Y mientras calienta el Real Betis a los pies sobre el césped del Nuevo Sandamés, aprovechamos para analizar al rival. Así juega el Athletic Club de Bilbao. Informe Botello. Pues como siempre intentamos llevarles a sus hogares tres patrones sobre el rival, en este caso el Athletic Club de Bilbao, el estilo, los datos y un jugador top, que luego analizaremos un poquito más en profundidad. La idea siempre es, bueno, pues desde la última jornada del rival, en este caso contra el Villarreal, el empate, que entiendan los puntos claves del Athletic. En este caso yo destaco sobre todo las bandas, Yuri por la izquierda, Kappa por la derecha, y hoy seguramente veamos reforzada esta línea diestra con la incorporación de Marcos. Sí me llama la atención siempre que analizo al Athletic el juego de parejas, es decir, siempre hay dos futbolistas por puesto, prácticamente en un 4-4-2, en este caso el centro del campo no repite Beñat, sale San José junto a Dani, pero es un equipo muy compacto, muy potente y que además tiene muy clara la idea de juego. La idea de juego, como vemos, en una posesión parecida a la del Villarreal son las bandas, tanto por izquierda como por derecha, es un equipo que tiene muy clara su filosofía. Además es un conjunto que remata muchísimo, fíjense que a puerta fueron siete disparos por dos del Villarreal, jugando fuera de casa, y además fíjense sobre todo los de la frontal, cuatro disparos desde la frontal. Hoy el Betis tiene que estar muy atento a esa sintonía. Si lo llevamos a la zona de ocupación, nombres propios, ya hemos dicho los de Yuri y los de Kappa, y luego Íñigo de central y arriba Williams. Me parece que intentar evitar esa conexión es fundamental, hay que taponar las salidas de Íñigo como luego veremos. Banda derecha, fíjense la profundidad y sobre todo la zona de ocupación con Kappa e Ibai. Hoy la parte de Ibai se ve reforzada por De Marco, que es más de ida y vuelta, por lo tanto estamos seguros que por ese lugar el Betis tiene que afrontar las labores defensivas con más asiduidad. En la banda izquierda, pues Córdoba y el lateral izquierdo de Yuri, que es impresionante el despliegue físico que tiene. Es muy importante taponar esos dos perfiles. Y este yo creo que puede ser el resumen táctico del informe. Intentar taponar la salida de balón de Íñigo Martínez, porque tanto a izquierda como a derecha va a buscar en profundidad. Y además va a buscar también a Iñaki Williams. Si nos vamos después al análisis de datos, y con esto ya terminamos el informe, resalto el número de faltas. 305 faltas de Atleti. Va a ralentizar el ritmo de juego, va a intentar electrocutar un poquito el juego asociativo. El Betis tiene que estar muy atento, muy rápido, para que no le dé tiempo a llegar al futbolista rival. El Atleti además, con los fichajes que está haciendo, va a priorizar ese despliegue físico. El uno contra uno que decía antes Hedder Sarabia. Y el Betis tiene que soltar el balón lo más rápido posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!